A su nombre A su nombre Hay que arder que Dios vea Y que nosotros le digamos Señor somos lámparas que arden Que buscamos que estamos en el primer amor ¿Por qué? Porque no importa lo que nos importa la autoridad Porque en la comisión que Dios te va a dar Ahí está toda tu riqueza Ahí está todo tu destino profético Ahí está todo tu porvenir Tú sabes hermano debes de saber quién eres A qué viniste y por dónde vas a ir Para que todo te vaya a ir bien Eso es dignidad Saber que uno es lo que es ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria al Señor ¿Cuántos decimos Gloria a Dios? Gloria al Señor Bueno vamos a abrir la escritura Vamos a leer un pasaje bien conocido Pero vamos a hacer un poquitito de esfuerzo Para ver algo que me llamó la atención En el libro de, en el Evangelio de Mateo En el capítulo 16 Quiero llevarlo a usted en el verso 18 Y queremos leer ese pasaje Note que son palabras de Jesús Son palabras de nuestro Señor Cuando tengan el Evangelio de Mateo En el capítulo 16 En el verso 18 Puede decir amén Si lo tiene bueno Recuérdese que hoy tenemos algunas consultas Voy a tratar de llegar hasta el final Pero queremos leer este pasaje que dice así Dice Mateo 16, 18 Yo te digo que tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Dice y las puertas del Hades No prevalecerán contra ella La versión de Martín Nieto dice Yo te digo que tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán contra ella Vamos a hacer una palabra de oración Tenemos aquí algunas peticiones Seguramente usted y yo también tenemos algunas Y las vamos a poner ahí delante el Señor Hay un pastor que yo estimo mucho Es un compañero ahí de milicia Es un pastor que está allá en Estados Unidos Yo creo que usted alguna vez Tal vez no sé si lo oyó predicar Pero seguramente sí lo oyó cantar Él se llama Tony Pérez Y queremos hacer una oración por su esposa Que fue de detectar un cáncer La han operado una operación de siete horas Hace una semana Y están peleando su buena batalla Queremos orar por la esposa De nuestro hermano Tony Que no solo es un salmista Sino es un pastor Y queremos también ponerlo delante del Señor Padre En el nombre de Cristo te damos gracias Y pedimos que tu mano de salud se extienda Señor hacia aquel lugar Atravesando Señor por problemas de economía Por problemas de salud Por problemas de enfermedad Por problemas Dios mío Aún en medio del hogar Te pido en el nombre de Cristo Que tu mano de solución venga Mira cada ruego y cada petición de tu pueblo Señor las hacemos públicas Las ponemos delante de ti Yo como pastor descanso Porque sé que tú las tienes ahora en tu mano En el nombre de Cristo Jesús Señor Sabemos que estamos en tu mano Sabemos que para ti no hay nada imposible Y como pueblo te lo pedimos Gracias Señor amén y amén Quiero llevarlo un poquitito A este pasaje hermano Tan, tan controversial Un pasaje que nos habla de una, de una batalla Porque dice el mismo Jesús Dice el Señor Que le dice a Pedro Que ni las puertas del infierno Van a poder prevalecer Contra la iglesia Usted recordará que cuando se habla de Cristo Cristo dice yo soy la puerta Alguien quiere llegar al cielo Solo hay una puerta Cristo Jesús nuestro Señor Entonces hay puertas que son puertas dimensionales La única puerta de salvación hermano Es Cristo Jesús La única puerta para llegar al cielo Es nuestro Señor Cuando decimos amén a eso No hay otra hermano No hay otra No puede haber otro camino Es un solo camino Pero al hablar de puertas Jesús dice yo soy la puerta Y entonces de lado negativo Fíjense que cosa También hay puertas Hay puertas de acceso Sin embargo son puertas Y mire que cosa esta Pocas veces hablamos de estas cosas Pero son las puertas hermano del infierno El infierno es un lugar intermedio Es un lugar, note No es un lugar final Las almas que van al infierno Las almas que van para allá No termina ahí su carrera Ese es solo un lugar Que está de pasada por algún tiempo Porque el lugar final Va a ser el lago de fuego No voy a hablar de lugares intermedios Pero si obviamente Ahí dice las puertas del Seol Hay muchas cosas Las puertas del Hades Y entonces quiero Quiero entrar de lleno hermano Y tal vez me faltó poner mi relojito Que siempre me ayuda y me acompaña Porque quiero llevarlo a usted A que veamos en la misma escritura Algunas situaciones Donde se puede visualizar Hermano estas, estas puertas Fíjese que en el libro de números Capítulo 16 Yo quiero que venga usted conmigo Y se dé cuenta Cómo, cómo hay puertas Seguramente que lo que le estoy Tratando de hablar Llevarlo y que usted pueda Hacer sus apuntes Quiero llevarlo en este disipulado De estos martes Donde yo me vuelvo a sentir Disipulador Algo tan, tan hermano Tan hermoso Tal vez más adelante Voy a tener hasta una pizarra O que ahora ya hay Pizarras un poquitito Mejores que uno las puede escribir Aquí salgan ahí Para que usted lo vea Pero fíjese que Note usted Cómo en números Capítulo 16 Versos 32 y 33 Mi Biblia dice Que abrió la tierra a su boca Yo quiero que Que busque las citas bíblicas Para que usted las vea Tienen números Capítulo 16 Dice en el verso 32 Y abrió la tierra a su boca Y los tragó a ellos Oiga y a sus casas Y a todos los hombres De Coré Y toda su hacienda La versión 1865 Que es una versión antigua Ahí estaba viendo Que creo que la tienen En la librería Que son versiones antiguas Dice Y ellos Con todo lo que tenían Fíjese Voy a la carga Dice que la tierra Abrió su boca a la tierra Los tragó Con sus casas A todos los hombres De Coré Y a toda su hacienda Y a ellos Con todo lo que tenían Pero oiga Oígalo Cómo dice esta versión Dice que Descendieron vivos Esta versión dice Al infierno Y la tierra Los cubrió Y perecieron En medio De la congregación Yo quiero que se dé Cuenta usted Cómo en la Biblia Empiezan a ver Pasajes Tan Tremendos hermano Con verdades Que tal vez Alguien llamaría Sensacionalistas Pero ahí está Dice que la tierra Literalmente Abre su boca Y entonces A Coré Coré Era uno de los líderes Que lo que él estaba Fabricando Era una rebelión Y entonces Claro Yo no solo quiero decir Del lugar geográfico Que se yo Estaban en el desierto Entonces en el desierto Había La tierra Abre su boca Se traga A Coré Y a todos los que Estaban en esa En ese ímpetu De dividirle Hermano El pueblo A Moisés Y entonces Dice la escritura Que al ser tragado Dice que Descendieron vivos Fíjense que cosa Vivos Algunas versiones Dicen al Seol Esta versión antigua De la reina Valera Dice que Descendieron Hermano El infierno Entonces Yo quiero que usted Vaya apuntando No sé cuántas puertas Estaba viendo yo Que no por fuerza Pero creo que hay Como siete puertas Habran más tal vez Pero yo estaba Chequeando estas Y de pronto Entonces Allí en el desierto Había una Una puerta De gente Mire que cosa Mire este Este género De muerte Que ni siquiera Murieron Los que se fueron Vivos Coré Y todos Y todos Los que se rebelaron La rebelión Es algo Que la Biblia Lo toma Como según Creo que En Samuel 15 23 Lo toma Creo que yo Como hasta hechicería Porque la primera Rebelión No se dio aquí Hermano En la tierra Eso es algo Que se dio En los cielos Por eso Siempre le he dicho Cuando algo Se ve en la Biblia Que división O rebelión El cielo Señala eso Porque eso Fue lo que pasó Allá Antes que la tierra Hermano Fuera creada Entonces Me di a la tarea De buscar Y fíjese Que a ver Solo que viene Algo a mi mente Cuando el Señor Jesucristo Estaba enseñando Él decía Debe de estar Esto en la ley En los salmos Y en los profetas Como que para Sentar una doctrina Tendría que estar En la ley Que son los primeros Cinco libros En los salmos Y aún en los profetas Y aquí me di cuenta Que en la ley Está Es decir En el Pentateuco En el libro de números Ahí estaba algo Acerca de esto Ahora En el libro De los salmos Venga conmigo Fíjese que En el salmo Hay una versión Que se llama La versión Juneman En el salmo 17, 6 Lo voy a tratar De llevar Y vamos a ir Analizando Algunos puntos Para que luego Nos demos cuenta Cuáles son esas puertas Pero fíjese que David también conocía Y tal vez Esta es la más sencilla Porque dice David en el salmo 17, 6 En esta versión Juneman Dice Dolores de infierno Me circundaron Dice que me sorprendieron Dice Lazos de muerte Ahora Lo que Lo que quiero llevarlo En esta versión Es que tal vez Esto es lo más sencillo David Hay otros Hermanos Otro montonón De salmos David Hablaba Y decía Que los que Lo aborrecían Estaban contra Él Y que él Sabía Que las Puertas Diga conmigo Las puertas Las puertas De la muerte Se le abrían Él iba A las batallas Él iba A pelear Y sabe Que en las batallas A veces Hermano El enemigo Era superior Era mayor En número Tal vez La situación Se estaba Agravando Y él Sentía Como había Puertas De la muerte Por eso Decía Tenía Dolores Del infierno Dice Hermano El rey David Y entonces Yo apuntalaba Un poquitito Hermano Esto Porque Esta A ver Como lo Pudiera Decir Esta es La forma Más Común Más Común En qué Sentido Que De pronto Viene Como una Agonía Aquel Que se va A morir Entra Como en Una Agonía Es decir Que la Puerta Obviamente Quiere una Muerte Física En una Batalla Obviamente Aunque lo Diga David En aquellos Días Usted Recuérdese Que sólo Se hablaba De Seol No había Toda La revelación Que vino A dar Jesús De De las Situaciones De todos Los compartimientos Que había Hermano Allá Abajo Entonces Lo que Me habla Aquí Es que Una De las Puertas Que había Era Cabalmente La Agonía Antes De morirse Otro Día Vamos A hablar Lo que Sucede Hermano En los Momentos De la Agonía Mire Por ejemplo En la Agonía Estaba El ladrón De la Cruz Ahí Estaban Los dos En Agonía Estaban Los dos En una Puerta Pero Uno Se logró Convertir Y el Otro No En aquellos Días Los dos Bajaron Al Seol Solo Que Uno Del lado Bueno Y otro Del lado Malo Que Eso No Es el Tema De hoy El Tema De hoy Es Hermano Como Qué Accesos Hay Como Tal vez Dijera Yo hubiera Comenzado Mejor Con Este Fíjese Porque Es el Normal Es Por una Muerte Es Por una Hermano Por medio De una Agonía Que David Sentía Dolores De Infierno Sentía Que Estaba Enfrente Hermano De los Dolores De la Muerte Y Entonces Me Día La Tarea De Seguir Buscando Y Yo Recuerdo Que Encontré En Uno De Los De Los De Los Profetas Había Un Hombre Creo Que Isaías Estaba Ministrando En Aquellos Días Y Había Un Hombre Que Se Llamaba Ezequías Y De Pronto Le Dice Sabes Que Ezequías Dice Prepara Tu Casa Ordena Tu Casa Porque Ciertamente Te Vas A Morir Él Tenía Una Enfermedad Y De Pronto Dios Le Habla Hermano Que Se Iba Que Se Iba Morir Pero Fíjese Que Él Decía A ver Si Lo Tengo Por Aquí En Isaías Ahora Voy a Uno De Los Profetas Ya Veo Ley Salmos Y Profetas En Uno De Los Profetas Isaías Capítulo 38 Tal Vez Como Es Un Estudio Le Voy A Ir Diciendo Los Textos Para Que Usted Los Vea Pero Fíjese Que Dice Isaías 38 10 Dice Yo Dije Mire Lo Que Decía Ezequías Lo Escribe Isaías Pero El Rey Ezequías Yo Dije A La Mitad De Mis Días He De Entrar Por Las Puertas Del Seol Se Me Priva Del Resto Aquí De Mis Años Note Que Aquel Hombre Llamado Ezequías Dice A La Mitad De Mis Días No Terminé Mi Carrera Me Voy A Morir Antes De Tiempo El Pudo Percibir Las Puertas Del Seol Era Hermano Sabe Que Espíritu De Muerte Tramitando Pero Claro Él Tenía Una Enfermedad Y Usted Sabe Hermano Que Eso Es Una Pugna Entre Lucha Esa es una Una Lucha De Vida Y De Muerte Una Lucha Hermano De Ángeles Del Bien Y Demonios Ahí Están Ellos Peleando Y Claro Uno Es El Botín Ahí Están Ellos Tramitando A ver Cómo Se Lo Llevaban Y Claro Lo Que Pasaba Hermano En Ezequías Es Que Era Un Hombre Que Tenía Ordenado Todo Su Reino Pero Había Descuidado Su Casa Y Y Entonces Ezequías Dice No Se Hermano Que Edad Tendría Pero Pero Dice A la Mitad De Mis Años Si Él Si Yo Me Basar En Lo Que Dice La Escritura Dice Que La Vida Del Hombre Son 70 Años Y 80 En Los Más Fuertes Eso Ya Lo Pone Uno A Pensar Ver Porque Uno Dice 70 Años Ya Tengo 50 Y Algo Y Uno Ay Señor Ya Ya Se Acerca Claro Que Nosotros No Vamos Al Infierno Vamos Al Cielo Cuando Decimos Amén Pero Verá Que Ahí Estaba Él Dice A la Mitad De Mis Días Sabe Que Tenía 35 Años Si Usted Quiere Tenía Más O Menos 35 Años Y De Pronto Algo Venía No Estaba Preparado Algo Había Hecho Mal En Su Casa Y De Pronto Dice Que Él Sentía Hermano Las Puertas Del Seol Dice A la Mitad De Mi Día Voy Entrar Por Las Puertas Del Seol Quiere Decir Que Ellos Conocían Las Puertas Del Infierno Por Eso Jesús Dijo Ni Las Puertas Del Infierno Prevalecerán Contra La Iglesia Claro Hoy Estoy Viendo Esto Pero Al Final Note Usted Lo Que Dijo Jesús Que Estas Puertas No Nosotros Se Llama Cristo Jesús Nuestro Señor Porque Es La Puerta Que Nos Da Acceso Hermano Para Llegar A Las Cosas El Cielo Y A Todo El Reino Aún Aquí En La Tierra Ahora Estaba Leyendo Y Esa Versión que Es Una Versión Hermano Como Como Muy Griega Aún Del Antiguo Testamento En Job 38 7 Dice Y Se Te Han Abierto De Temor Las Puertas De La Muerte Y Los Porteros Del Infierno Al Verte Se Aterraron Recuerda Que Job También Pensó Hermano Que Se Iba A Morir Era Él Tenía Tramitadores De Muerte Todo Lo Que Le Estoy Tratando De Decir Hermano Es Que Hay Hay Momentos Hay Hay Puertas Y Claro Verdad Aquí Estamos Viendo Nosotros Como Ellos Hermano Lo Lo Veían Esta Era La Causa Normal Si Usted Quiere Lo Que Quiero Mostrarles Como Isaías Como Job Como David Como Moisés Cuando Escribe El Libro De Los Números Narra Como Coré Hermano Entra Por Esas Puertas Y Entonces Estaba Leyendo Y Me Día La Tarea De Buscar Cómo Alguien Pudo Llegar Hermano Al Infierno Y Entonces Usted Se Recordará Que Había Un Hombre Fíjese Qué Cosa Ponga Cuidado En Esta Porque Esta Es Terrible Diga Para Mí No Es El Infierno Cuántos Hemos Recibido A Cristo Si Usted Recibido A Cristo Para Usted No Es El Infierno Pastor Y Si Yo No Lo He Recibido Perdón Entonces Para Usted Si Es El Infierno Pero Entonces Hermano Yo Me Que Dios Hermano Quiere Llamar Y Que De Pronto Dios Lo Empieza A Llamar Y Le Dice Te Voy A Dar Un Ministerio Profético Y Entonces Lo Llama Y Lo Que Hace Ese Hombre Cuando Dios Lo Llama Es Que Empieza A Huir Se Recuerda De Quien Quiero Hablarle Entonces Dice Hermano Que Jonás Le Huía Hermano A La Presencia De Dios Jonás Era un Hombre Hermano Un Hombre Salvo Obviamente Era un Profeta De Dios Yo No Quiero Confundirlo Sino Miren Hasta Donde Llegan Algunas De Las Cosas Que Son Importantes Ver En Escritura Y Cuando Uno Lee El Libro De Jonás Dice Que Hermano Usted Sabe Toda La Historia Usted Sabe Que Él Se Sube Hermano A Un Barco Y Se Mete Hermano En El Es Hermoso Ir A Buscar De Eso Todo Lo Que Los Misterios Que Tiene El Mar No Solo Como Un Lugar Geográfico Sino Como Un Cementerio De Otras Creaciones Todo Lo Que Hay Abajo Del Mar Todo Lo Que Sucede Allá Abajo Y Entonces En El Libro De Jonás En El Capítulo 2 Fíjese Que En El Verso 1 Dice Que Oró Jonás Al Señor Desde El Vientre Del Pez Pero En El Capítulo 2 Verso 2 Dice Y Dijo En Mi Angustia Clamé Al Señor Y Él Me Respondió Desde El Seno Del Seol Pedí Auxilio Y Tú Escuchaste Mi Voz Otras Versiones Hermano Dicen Desde El Seno Del Infierno Ahora Aquí Hay Algo Hermano Que Es Es Difícil Pero Lo Vamos A Tratar De Abordar Jonás Hermano Él No Quiere Saber Del Señor Y Entonces Dios Lo Está Llamando Y Yo Le Tengo Una Buena Noticia Porque Cuando Dios Lo Llama Uno Cuando Dios Le pone El Ojo A Alguien Él Se Encarga De Llevarlo Aunque Uno Le Hermano Le Huya Aunque Uno Le Huya Por Ejemplo A Ver Cuántos Somos Hijos De Dios Aquí Usted Tiene Una Promesa Creen El Señor Jesucristo Y Serás Salvo Tú Y Toda Tu Casa Quiere Decir Que A Todos Los De Su Casa El Señor Ya Les Echó El Ojo Pueden Huir Pueden Hablar Pueden Decir Que No Quieren Saber Nada Le Pueden Decir Jesús Va Para El Norte Pues Yo Voy Para El Sur Lo Que Usted Quiera Pero Que Eso se ve En Jonás Pero Como Jonás Era El Señor El Señor Puso Un Letrero A Mí Siempre Me Encanta Eso Allá En El Cielo Puso La La Foto De Jonás Y Puso Se Busca Este Me Está Huyendo Y Entonces Empezaron A Ponerlo Ahí Y Le Informaron Se Fue Se Fue De Vacaciones Allá Roatán Se Subió A Un Crucero Y Se Fue Y Y Entonces Usted Conoce La Historia Lo Que Quiero Llevarlo Es Que De Pronto Él Sigue Hermano Endurecido No Quiere Saber Nada Tiene Un Accidente En El Mar Diga Conmigo En El Mar No Porque En El Mar La Vida Sea Más Sabrosa No 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 Sino Que Estaba En El Seol Estaba En El Infierno Y Entonces Yo Quiero Llevarlo A Usted Esto Porque Cuando Él Estaba En El Infierno Entonces Él Clama Y Esto Es Delicado Pero Pero Ahí Está En La Biblia Y Entonces Él Clama Y Dice Clamé Del Seno Del Seol Y Dios Lo Escuchó Y Le Dijo ¿Sabes Que Señor Voy A Pagarte Todos Todos Los Votos Que He 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 Y De Pronto Hermano Lo Agarran Y Lo Llevan Hermano De Regreso Yo Siempre He Dicho Que Tan Tibio Era Que El Pez Lació Y Lo Vomitó El Pez Hermano Usted Sabe A Los Tibios Los Van A Vomitar Lo Que Me Llamó La Atención Yo Lo Yo Escribí Lo Estuve Estudiando Primero La Puerta Hermano Para El Infierno Hay Puertas En El Infierno Y Fíjese Que Entre Las Puertas Del Infierno Después Le Abismo Miren El Abismo Me Envolvió Las Algas Se Enredaron En Mi Cabeza El Verso 6 Si usted Está Leyendo Jonás Y Lo Tiene Ahí Sabe Que Dice Descendí Hasta Las Raíces De Los Montes Yo Dije Como Montes Ahí La Tierra Con Sus Cerrojos Me Ponía Cerco Para Siempre Pero Tú Me Sacaste De Esa De Esa Fosa Ahora Voy A La La Carga Quiere Decir Que En El Mar Hay Hermano Entradas Y Fíjese Que Estaba Viendo Yo Esto Quiero Que Lo Que Lo Mida Usted Primero Lo Que Le Estoy Hablando Es Pura Biblia Para Que Usted La Vea Ahí A Jonás Tal Vez Me Adelantar Como Un Método Correctivo Se Lo Llevaron Hermano Le Voy A Algo Hay Gente Tan Dura Tan Soy Tan Duro Ya Hermano Porque Tan Duros Que Como Eran De Dios Y No Hacían Caso Dios Permitió Que Se Murieran Un Tiempo Estuvieron Ahí Y Luego Vieron Lo Que Había Ahí Hermano En El Infierno Y Regresaron Fíjese Hermano Que Estaba Estaba En Estas Experiencias Que Alguien Puede Estar Hermano Hasta Allá Gente Hermano Ha Estado Tal Vez Los Que Vieron Hermano Regresan Aquí A La Tierra Donde Está La Iglesia Quiero Ir A Una Iglesia Que Díaz Hoy No Importa Que Sea Navidad No Importa Que Sea Noche Buena Porque Ya Vio Lo Que Sigue Después De Esta Tierra Lo Corrigieron Ahora Sabe Que No A Todos Les Dan La Oportunidad De Ir Y Regresar Fíjese Que Estábamos Una Vez En Hospital Y Entonces Había Unos Muchachos Ahí Travesearon Un carro En Una Finca Hermano Y Se Y Se Fueron A Estrellar Y Entonces Me Llamaron Para Ir A Orar Por Algunos Y Unos Estaban Ahí Hermano En El Intensivo Yo Le Contado Uno Tiene Que Ir Preparado Lo Que Le Toca A Orar Y Entonces Me Llevaron Había Un Muchacho Ahí Hermano Que Estaba Ahí En El Intensivo Con Entubado Y Respirando Así Artificialmente Y Yo Recuerdo Hermano Que Entré Y Bueno Dije Vamos A Orar Y Empecé A Orar Por Él Y Dije Como Oyes O Está Ahí Sin Oír Y Sin Moverse Entonces Me Dije Voy Voy Orar Pero Me Voy A Abrir Le Voy A Abrir Mi Corazón Yo No Creo Que No Llevaba Tanta Fe Como Para Ver Tan Rápido Hermano Entonces Yo Estoy Ahí Está Aquel Entubado El Ruido Hermano De Los Equipos Si Usted Sabe Si Entrar A esos Lugares Como Son Terribles Y Estaba Yo Orando Y Bueno Padre En El Nombre De Jesús A Ti Te Digo Levántate Y Cuando Dije Eso Hermano Y Vi Para La Puerta Iba A Volver Hermano No Dice Que Se Levanta Aquel Y El Levantándose Yo Casi Me Voy Para Atrás También Hermano Llamé A Los Doctores Lo Desentubaron Hermano Y Ahí Pasó Se Quedó Unas Horas Fuera Pero Pudo Sentir La Experiencia Hermano De Haberse Hido Mi Padre Antes Hermano De Casarse Con Mi Mamá Tuvo Un Accidente En Moto Y Pegaron De Frente Contra Un Vehículo Y Estuvo Como Diez Días En Coma Entonces Gente Que Ha Estado Aquí En La Iglesia Tuvimos La Verdad No Lo Volví A Ver Pero Yo Lo Fui A Ver Ahí Hermano Al Al Hospital Le Habían Metido Veces Recordarán Y Entonces Yo Fui A Orar Por Él Hermano Dos O Tres Veces Me Llevaron Los Hermanos A Que Oráramos Por Él Y Claro Ahora Ya Va Uno Un Poquito Más Con Fe Verdad El Nombre Jesús Y Va Uno A Ver Si Se Levanta Hermano Y Bueno Empezó Lo Como Disciplinas Correctivas Quiere Decir Que Una Puerta Del Infierno Es Que A veces Tienen Que Corregir A Un Hijo De Dios O A Una Hija De Dios Que No Quiere Nada Con El Señor Pero Si Está Inscrito En El Libro De La Vida Si Está En El Proyecto De Dios Es Más Dios Le ha Escogido Y Él No Quiere Nada Y Entonces Dios Le ha Salido Al Encuentro Y Como No Se Puede Hacer Nada Entonces Hay Algunos Como Jonás Que Los Llevan Hermano A ese Lugar Para Un Juicio Correctivo Para Que Para Que Despierte A La Realidad Ahora Como Ya le di Eso Me Quiero Ir Un Poquitito Porque Fui Investigar Y Entonces Empecé A Buscar Todas Las Cosas Que Habían En El Libro De Puse Investigar Esos Elementos Que En El Mar Hubiera Algas Que Hubiera Bajadas Así Hermano Al Que Hubiera Usted Sabe Que Están Filmado Una Especie Como De Remolinos Que De Puertas En El Agua Y Entonces Me Encontré Con Un Mar Que Se Llama El Mar De Los Sargazos Esa Palabra Sargazo En Portugués Es Un Tipo De Alga Marina Y Fíjese Que En Ese Mar De Los Sargazos Que Está Cerca Del Triángulo Las Bermudas Han Hecho Una Investigación Y Abajo De Ahí De Hermano De Ese Lugar Pasa Una Cordillera Que Hay En Las Islas De Los Azores Y Entonces Yo También No Estoy Diciendo Que Estaba En El Por favor No va A Pensar Que Estoy Diciendo Que 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 En El Mar Hay Puertas Dimensionales Cuando Veo A Un Hombre Como Jonás Que Se Abre Ahí Y Se Lo Llevan Hermano Hasta Abajo Y Ahí Dice En El Seno Del Seol Clamé Entonces Claro Porque Fue Porque Estaba Dios Corrigiéndolo Mire Al Final Pura Misericordia Verdad De Que A Jonás Lo Querían Perseguir Y Que Dios Dijo Mi Hermano Es Que Eso Yo Lo He Visto Cuando Alguien Es De Dios Aunque Uno Se Esconda Dios Va Llegar A El Hermano Dios Sabe Cómo Llegar Eso Téngala Usted Por Seguro Ahora Yo Me Recuerdo Que Oraba Por Una Hermana Me Pase Pase Nada Que Dios No Lo Toque Que Dios No Lo Enferme Que No Lo Despeine Ay Dios Mío Hermano No Higita No Es Así La Oración Usted Póngalo En La Mano De Dios Y Dios Se Va Encargar De De Saber Cómo Traerlo Entonces Fíjese Pues Qué Cosa Estaba Leyendo Yo Estas Estas Puertas Y De Pronto Usted Sabe Que Estamos Viendo Cada Una De Ellas Pero Puerta Es Un Acceso Entonces Note Que Había En El Desierto Note Usted También Que En Medio De La Agonía Lo Normal De Una Muerte En Una Batalla O Donde Pueda Hacer Esa La Agonía Es Como Ya La Puerta Para Entrar Esos Lugares Hermano Donde Entran Las Almas Pero En El Libro De 1 Samuel 28 Insultarla Y Sus Siervos Le Dijeron He Aquí Hay Una Mujer En Endor Que Es Medium Dice Esta Versión Que Es Una Pitonisa Que Es Alguien Que Tiene Un Espíritu De Pitón Ahora Entonces Yo Quiero Llevarlo Algo Es Muy Sencillo Una De Las Puertas Para El Infierno Es Visitar Brujos Eso Es La Brujería Es Una Puerta Para Poder Accesar A Las Cosas Del Infierno Por Eso Lo Terrible Es Que Claro Aquí Para Mí Es Es Viendo Las Puertas Es La Brujería Es Una De Las Puertas Hermano Y Lo Tremendo Es Que El Ejemplo Es Del Rey Saúl Déjeme Que Diga Algo Acerca De Esto Porque Es Importante Hermano Hay Faltas Que Uno Tiene Contra Dios Que Eso Solo Tiene Que Ver Con Su Cuerpo Eso Se Llama Transgresión Hay Faltas Que Suben De Nivel Y Entonces Eso Se Llama Pecado Porque Daña Su Alma Toda Alma Que Pecare Entonces Ahí Está Esa Morirá Dice La Escritura Pero Cuando Se Hace Una Una Falta Como La Brujería Que Un Sobre Todo Que Alguien Conociendo De Dios Un Rey Que Dios Había Puesto Como Saúl Visite A Una Pitonisa A Una Medium Eso Se Llama No Transgresión No Pecado Eso Se Llama Iniquidad Y Esa Contaminación Daña Tu Espíritu Y Se Hereda Hasta La Tercera Y La Cuarta Generación Entonces Note Usted Que Este Hombre Fue A Visitar A Una Pitonisa A Una Medium Fue Hermano A Buscar Esos Esos Lugares Y Entonces Tenga Cuidado Con Esto Porque Que Vaya Alguien Que No Conoce De Dios Hermano Es Malo Es Terrible Pero Que Vaya Alguien Que Ya Conoce De Dios Es Trastornar Tu Espíritu Y Tus Generaciones Hasta La Tercera Y La Cuarta Entonces Yo Estaba Viendo Aquí Hermano Que Estos Fueron A Esas Invocaciones Saúl Fue A Esas Invocaciones Y De Pronto El Hermano Puede Puede Ver Y Entender Que Tuvo Contacto Mire Que Cosa Esa Tuvo Contacto Y Entonces Empiezo A ver Yo Que Hay Puertas Del Infierno Hermano Y La Biblia Dice Que Jesús Dijo Ni Las Puertas Del Infierno Van A Prevalecer Y Por Eso Déjeme Llevar Un Poquitito Despacio Esto Aunque Cuando Estábamos Hablando Hermano De Jonás Estaba Yo Viendo Algunas Cosas Aquí En Escritura Y Fíjese Que Venga Conmigo Al libro De Job Déjeme Que Regrese Un Poquitito Ahí A Jonás Y Esto Me Va Permitir Ingresar Al Otro Me Quedan Un Par De Puertas Y Dios Mío Me Quedan Bueno Voy Bien Me Quedan 28 Minutos Calidad Entonces Fíjese Que Estaba Leyendo En El libro 5 De Job Gloria Al Señor Dice La Escritura Las Sombras Tiemblan Bajo Las Aguas Y Sus Habitantes Le Ruego Que Busque Conmigo Si Trajo Su Biblia Job Capítulo 26 Verso 5 Verso 5 Y Verso 6 Nuestra Biblia Dicen Las Sombras Tiemblan Bajo Las Aguas Pero Oiga Y Sus Habitantes Que Habitantes Bajo Las Aguas Y Luego Dicen Desnudo Está El Seol Si Estamos Hablando De Eso Ante Él Y El Abadón No Tiene Cobertura Entonces Fíjese Que Estaba Leyendo Y Me Di La Tarea De Ir A Buscar Esa Palabra Sombras Lo Que Esa Palabra Sombras Es Son Rafaim Oiga Esto Los Rafaim Aparecen En Escritura Como Una Raza De Gigantes Y Entonces Note Usted Que El Juicio De Esas Razas Ponga Cuidado En Esto Ponga Cuidado En Esto Que El Juicio De Esas Razas Que No Son Humanas Uno Que Son Preadámicas Dos Que Incursionaron A La Tierra Tres Dios Hermano Las Enjuicio Y Las Puso Debajo De Las Aguas Me Fíjese Que Fui A Buscar Unas Versiones Y Encontré Un Par De Versiones Que Solo Quiero Leerle Porque Hay Una Versión Que Es La Versión Una Biblia Que Encontré Que Me Regalaron Ahí Que Se Llama Moffat Y Esa Biblia Dice Delante De Dios Los Gigantes Primigenios Se Retuercen Debajo Del Océano En Su Prisión Quiere Decir Que Por eso Le Digo El Mar Es Una Puerta Hermano Pero Indubitablemente Es Una De Las Puertas Para Entrar Al Infierno Y Entonces Dice Que Allá Abajo Dios Tiene Cárceles Oiga No Solo De Ángeles Como Hemos Aprendido Aparecen En Pedro Sino Que Dice Que Están Esos Seres Esos Gigantes Esos Los Néfilins Que Aquí Dice Rafaim Esas Razas Allá Abajo Las Tienen Y Por eso Esa Biblia Moffat Dice En Jove 26 5 Dice Delante De Dios Están Los Gigantes Primigenios Estaba Leyendo Una Versión Más Que Me Día La Tarea Unas Biblias Raras Que Me Regalaron Pues Que No Aparece En Todos Los Lugares Una Biblia Que Se Llama La Biblia Fenton Y Ahí Dice Literalmente Los Rafaim Fueron Destruidos Y El Resto Permanece Debajo De Los Mares Sabe Que Hay Un Pasaje En Escritura Que Dice Los Rafaim No Van A Resucitar El Juicio De Ellos Fue Que Esas Razas Están Ahí Son Misterio De Lo Que Hay Hermano Ahí Debajo De Los Mares Y Entonces Al Revisar Ahí Debajo De Los Mares Ahí Está Lo Que Se Llaman Los Abismos Déjenme Llevarlo A Esto En Lo Que Es El Seol Tal Vez Más Adelante O En Otra Oportunidad Tal Vez En Un Domingo Con Un Poquitito Más De Tiempo No Un Martes Voy A Hablar Un Poquitito De Esos Lugares Pero Pero Lo Que Quiero Llevarlo Es Que Cuando Ya Se Está Ahí Cerca Hermano Allá Ya En Esos Lugares Por Ejemplo Del Seol Hay Un Lugar Ahí Que Es Un Lugar Que Se Dicen Que Tienen Hermano Cierto Tipo De Hibridez Que Como Que Son Trastoques Genéticos Pero Note Que Son Gente Voy A Decirlo Así Que Son Una Creación Aparte De La Humana Que Están Ahí Guardados Y Entonces Me Día La Tarea Venga Conmigo En Apocalipsis Capítulo 9 Verso 11 Porque Cuando Leíamos Job Hace Un Ratito Búsquelo Ahí Cuando Leíamos Job En Y Dice Y El Abadón No Tiene Cobertura Fíjese Que Esos Son Lugares Que Están Allá Y Que No Tienen Cobertura Obviamente Que Son Enemigos Del Señor Ahora Quiero Llevarlo A Esto Despacito Aunque Lo Voy A Explicar Después Con Tiempo Esos Lugares Que Se Llaman Abismos El Abismo Es Algo Que Está Compuesto Por Agua Oiga Usted Sabe Que En El Infierno También Hay Lo Que Hay Fuego Pero Los Abismos Es Otro Lugar Que Está Ahí En Esa Colonia De Alma Pero Ahí Es Agua Y Me Parece A Mí Que El Agua Es Como La A ver Es Como Lo Digo Como Cierto Tipo De Cárcel Para Ciertas Creaciones Hay Creaciones Que Aguantan Todo Pero En El Agua Se Sienten Hermano Como Apresadas Y Entonces Por lo Menos Ya Usted Leyó Conmigo En Job Capítulo 26 Versos 5 Y 6 Que Decía Ahí Que Esos Rafaim Esos Gigantes Primigenios Están Ahí Abajo Como Es Una Cárcel De Espíritus De Ellos Ahí Abajo Esos Ya Fueron Juzgados Y Dice Que Ellos No Van A Resucitar Pero En Esos Lugares Ya En Los Mares Está Lo Que Se Lama Los Abismos Y Fíjese Que Decía En Apocalipsis 9 11 Que Hay En Los Abismos Tienen Sobre Ellos Dice Por Rey Al Ángel Del Abismo Cuyo Nombre En Hebreo Es Abadón Y En Grego Se Llama Hermano Apolión Por Eso Lo Reuní Con El Libro De Jogo Y Entonces Cuando Dios Puso Fíjese Que Cosa Cuando Dios Puso Ahí Esos Seres Antes Que El Hombre Fuera Hermano Creado Hubo Algún Juicio Sobre Ellos A ver Entonces De Qué Sacamos Aquí Que Antes De Adán Hubo Otras La Tierra Fue Escenario De Otras Creaciones Nos Asustaríamos De Saber Que Hay Escondido Allá Abajo De La Tierra Ahora Que Estoy Leyendo Lo Que Hay De 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 Los Mares Los Vamos Hermano Que El Hombre Va A La Luna Que Va A Venus Que Va A Marte Pero 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 Los Mares Todavía No Los Hemos Conquistado Ahí Hay Secretos Y Entonces Lo Que Hizo Dios Fue Que Esa Cárcel La Tapó Hermano Con Hielo Entonces Aquí Hay Otro Punto Si La Tapó Con Hielo Ahí Es Que En Los Polos De La Tierra Tienen Hielo Esas Son Entradas Para Los Abismos Y Los Abismos Están En Lo Que Se 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 Hades Hades Que Es Parte Hermano De Lo Que Estamos Hablando El Infierno Ojalá Me Entender Si No Usted Me Ayuda A Apuntar Para Sus Consultas Por Eso Voy A Darle La Cita Bíblica En Job 38 30 Dice El Agua Se Endurece Como La Piedra Y Aprisionada Está La Superficie Del Abismo Entonces Aquí Hay Un Secreto Hermano Y Tal vez Voy Exponer Un Poquitito Más Sabiendo Que El Tiempo Todavía Lo Tengo Bien Porque Fíjese Usted Que Cosa Con Qué Razón Hermano El Bautismo En Agua Es Muy Importante Porque No Para Nuestros Otros Pero Para Para Diferentes Espíritus Eso Es Terrible Se Recuerda Usted Cuando Estaban Allá Hermano En La Región De Gadara El Gadareno Aquel Hombre Que Tenía Legión De Espíritus El Señor Lo Libera Los Demonios Piden Hermano Permiso Para Meterse Sobre En Los Cerdos Y Los Animalitos Hermano Los Cerdos No Aguantaron Eso Y Corrieron En Busca De Libertad Y Lo Que Hicieron Fue Que Se Tiraron Donde Había Agua Como Que El Instinto Lo Llevó Que Entonces No Soporta Esos Espíritus Hermano El Agua Hay Un Secreto El Agua Es Algo Hermano Tan Es Un Elemento Que No Lo Conocemos Del Todo Porque Yo Lo Veo Que Es Como Una Prisión Para Los Espíritus Ahora Voy a decir Algo Aquí Terrible Levantar La Mano Pero Me Parecería Muy Raro Que Uno Ya Conozca Al Señor Y Que No Se Bautice Porque Le Tiene Miedo Al Agua Me 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 Doy Entender Sabe Por Donde Voy Que Ay Hermano Fíjese Que Yo Soy Cristiano Pero Yo Se Bautismo En Agua No Se Siento Como Miedo Para Eso Yo Diría Será Usted O Será Algo Que Tiene Usted Porque Cuando El Cuando El Hombre Cristiano Se Bautiza En Agua Uno Muere Allá Abajo Y Tal Ves Los Espíritus Que Están Molestando Saben Que Si Usted Se Mete Al Agua Pero Ay Pastor Yo Me Meto En Una Piscina No No Es Lo Mismo Cuando Uno Se Mete Con La Intención De Ir Hermano A Hacer Un Paso De Obediencia Que Conlleva Un Efecto Espiritual Los Espíritus Conocen Eso Por Eso Cuando Usted Se Bautiza Hay Muchos De Sus Enemigos Ahí Murieron Ahogados Y Cuando Usted Sale Del Agua Sale Victorioso Por Eso El Padre Del Cielo No Dijo Este Es Mi Hijo Amado Cuando Cristo Estaba Debajo Del Agua No No Dijo Nada Cuando Cristo Estaba Debajo El Agua El Cielo Cayó Pero Cuando Él Sale Dice El Señor Este Es Mi Hijo Amado En Él Tengo Complacencia Este Se Logra Reponer De Eso Él Logró Salir Sale Nuevo Hermano De Eso Démosle Palmas Fuertes Hermano Nuestro Señor Entonces Fíjense Que Los Habitmos Lo Que Están Es Tapados Por Los Polos Y Entonces Claro Aquí Se Van Desarrollando Otras Cosas Quiere Decir Que En Las Noticias Se Está Diciendo Que Los Polos Hermanos Están Se Están Deshielando Entonces Sabe Que La Puerta Se Está Siendo Más Tenue Y Entonces Yo Le Diría Que La Biblia Marca Que En Los Días Hermano De La Tribulación Y Gran Tribulación Van A Salir Esos Esos seres Pero Esos Seres No Pueden Salir Hasta Que Se Abre Esa Puerta Y El Abismo Es Una Puerta Hermano Del Todavía Lo Tengo Aquí En El 9 14 Fíjese Que Dice Aquí La Escritura Y Decían El Sexto Ángel Que Tenía La Trompeta Suelta A Los Cuatro Ángeles Que Están Atados Junto Al Gran Río Éufrates Y Estos Fueron Desatados Estos Cuatro Ángeles Que Habían Sido Preparados Para La Hora El Día El Més Y El Año Para Matar A La Tercera Parte De La Humanidad En El Río Éufrates Hermano Donde Queda El Río Éufrates Se Recuerda Donde Queda En Babilonia De Babilonia Allá Es Una Puerta Es Una Puerta Del Infierno Por Eso Hemos Estado Hermano Tanto Diciéndolo Verá Hemos Predicado Propuso En Su Corazón Daniel No En Babilonizar Bueno Voy A Lo Que Estamos Hermano Abismos Hermano Y Es Que Esto Sabe Que Este Misterio Es Es Uno Escarba Es Como No Sé Si Usted Alguna Vez Hermano Escarbó Un Hormiguero Que Usted Mira Que Están Saliendo Hormigas Y Usted Dice Voy A Ver Qué Pasa Y Escarba Usted Y Salen Más Sigue Escarbando Y Salen Más Hermano Mire Yo No Sé Cómo Han Cambiado Las Cosas Pero Yo Recuerdo Cuando Era Niño Y Eso Ya Hace Más De 50 Años Hermano Que En Los Tiempos De Mayo Salían Unas Hormigas Así Muy Fortachonas Que Se Llamaban Sompopos ¿Verdad? Pero Hermano Yo Pasan Abril Y Mayo Yo Ya No Los Veo Hermano Pero Yo Recuerdo Que Uno Llegaba Al Nido Y Con Un Y Salía Uno Escarbaba Y Cuando Uno Sentía Así Siento Yo Cuando Empiezo A escarbar En La Biblia En La Biblia Empiezo A Escarbar Sobre Que Hermano Que Misterio Hay En Los Mares Y Por Eso Estoy Enfocado Aquí Porque Había Tanto De Los Mares Tanto De Esa De Que Hay Puertas Hermano Hacia El Infierno Y Fíjense Que Estaba Leyendo Yo Que En El Libro De Ezequiel Capítulo 26 Verso 17 Dice Elevarán Una Elegía Por Ti Y Te Dirán Cómo Has Perecido Mire Cómo Se Llaman Esa Ciudad Habitante De Los Mares La Ciudad Renombrada Que Era Habitada Por Gente De Mar Que Era Poderosa En El Mar Y Sus Habitantes Infundían Terror A Sus Vecinos Pero En El Verso 19 Mire Lo Que Como Las Ciudades Despobladas Cuando Haga Subir Sobre Tí El Abismo Y Te Cubran Las Grandes Aguas Quiero Que Usted Se Tenga Un Ratito Aquí Si Usted Leyó Dice Que Esa Ciudad Lo Que Le Pasó Es Que Dios Le Dijo Te Voy A Subir Sobre Tí El Abismo Para Que Te Cubran Las Aguas Solo Voy A Algo Que Venga A Mi Mente Para Que Usted Lo Entienda Cuando Vino El Diluvio Dios Abrió Las Fuentes Hermano Del Cielo Y Empezó A Caer Agua Sobre La Tierra Pero Dice La Biblia Que Dios Abrió Las Fuentes De Allá Y Abrió Los Abismos Los Abismos Están Abajo Hermano Ahí Abajo Están Los Abismos Entonces Sabe Que En Los Días De Noé Llovió De Arriba Y Llovió De Abajo Quiere Decir Que Caía Agua Del Cielo Y Salía Agua De La Tierra Entonces Lo Que Le Pasó A Esa Ciudad Renombrada Ahí Usted Lo Lee En Su Casa Porque Es Un Tema Como Para Poder Desarrollarlo Hermano En Más Tiempo En Una Ciudad Renombrada Habitada Por Gente De Mar Y Dice Que De Pronto Aquí Estaba La Ciudad Y Dios Hizo Subir El Abismo El Abismo Es Agua La Hundió Y Se La Llevó Dice Allí Están Todos Debajo Ahí Está Guardada Y Sabe Que Dice Esa Ciudad Aunque La Busquen No La Hallarán Note Usted Que Otra Vez Debajo De Las Aguas Se Llevaron No Solo Hermano A Jonás Sino Se Llevaron A Muchos En Una Ciudad Ahora Como El Tiempo Me va Avanzando Pero Son Temas Que Tengo Que Desarrollar Rápidamente Y Lo Que Yo Quiero Es Que Usted Vaya A Ver Conmigo Estas Puertas Y Pueda Preguntar Más Que Tardarme Una Hora Yo Quiero Tardarme Como Unos 45 Y Yo Creo Que Más O Menos En Eso estamos Pero Quiero Llevarlo A Esto Para Que Nos Tengamos Tiempo Entonces Hay Algo Que Estaba Leyendo Esta Tarde Y Esto Es Delicado Alguna Vez Tal vez Usted Ya Lo Oye Pero Es Delicado Viene El Señor Jesús Y Da Una Revelación Y Dice El Mire El Que Mire A Una Mujer Para Codiciarla Que Dice Ya Adulteró Con Ella En Su Corazón Yo Le Enseñado Esas Y Luego Dice Así Que Creo Que Está En Mateo 5 28 Creo Yo Mateo 6 28 Por Ahí Estará Creo Que Mateo 5 Es Y Entonces Dice Por Eso Hermano Es Mejor Dice Que Si Alguien Tiene Problema Con Su Mano O Con Su Ojo Dice Mejor Que Le Corten La Mano Que Es Mejor Que Entre Así A Que Se Pierda Donde Dice A Que Es Mejor Que Pierda Una Mano A Que Todo Su Cuerpo Se Vaya Donde Al Infierno Entonces Fíjense Que Yo Le Enseñé Esta Involución Primero Viene Dice El Que Desea Una Mujer Para Codiciarla Ya Adulteró Con Ella En su Corazón Mire El Adulterio Mire El Adulterio Ni La Conoce Ella Ni Le Ha Dicho Nada Solo La Visto Y Ya Hay Adulterio En El Corazón Luego Dicen Pedro Que Hay Gente Que Tiene Todos Hermanos Todos Sus Ojos Lleno De Adulterio Entonces Ya Ya Está Dedicando Eso Luego Dice La Escritura Que Después Otros Lo Que Hacen Es Adulterar La Escritura Sabe Para Que Para Componerla Para Que La Biblia Le De El Visto Bueno Del Adulterio Que Lleva Y Entonces Luego Dice La Escritura Que Sigue Bajando Y Entonces Ahora Ya Adultero La Palabra Ya Tiene Adulterio En Los Ojos Entonces Ahora Mira A la Mujer Y Finalmente Va Va A Terminar En El Adulterio Entonces Lo Que Dice Es Que Hay Que Hacer Algo Tu Ojo No Es Que Uno Se Vaya Hacer Tuerto Y Lo Vaya Quitar Lo Que Está Hablando Es De Ministrar Su Mirada A Ver Usted Lo Sabe Un Hombre De Dios Que Tenía Problemas Con Sus Ojos Job Decía Señor Voy A Hacer Pacto Con Mis Ojos Para No Andar Viendo Chavas Yo Estoy Casado Y Estoy Paso Así Como Que Estoy Limpiando Los Vidrios Entonces Sabe Que Él Entendió Y Entonces Lo Último Mire La Involución Es Que Es Mejor Que Se Ministre A Que Echen Todo Su Cuerpo En Donde En El Infierno Yo Sé Que Aquí Me Meto En Unos Problemas Graves Pero Pero Yo Que Le Puedo Decir Ahí Está En Escritura Entonces Hay Otra Puerta Hermano Para Llegar Al Infierno Cuál Es El Adulterio Y A Veces Se Ve Hermano Tan Tan Sencillo El Pecado Y Eso Hay La Biblia Dice En El Libro De Juan Que Hay Pecados Que Son Mortales Pecados De Muerte Pero La Versión De Las Américas Me Me Gusta Porque Dice Hay Pecados Que Conducen A La Muerte Y Si Usted Lee Los Pecados Más Terribles Las Muertes Pasionales Son Porque Alguien Cayó En Adulterio Y El Esposo Y La Biblia Dice Que Este Tipo De Falta El Esposo No Aceptará Soborno Entonces Yo recuerdo Que Estábamos Hermano Ministrando Un Hombre Que Tiene Un Ministerio Hermano Hermoso Pero Tenía Problemas Con Sus Ojos Y Entonces Pues Yo No era Su Pastor Pero Pero Él Fue Hablar Conmigo Y Yo Le Dije Mira Habla Con Tu Pastor Mira Pero Quiero Que Me Diga Algo Hermano Germán Me Yo le dije Mira Te voy a decir Algo Él se había Enamorado De una Mujer Casada Y era Una Pasión Hermano Terrible No solo De él No que De ella También Y entonces Yo le dije No sé Si te voy A volver A ver Pero Me gustaría Volverte A ver Porque Mi tarea Es decirte Que ese Tipo De pecado Es pecado Mortal Pero No creas Que esto Es como Religioso Es pecado De muerte Porque Porque Esto Este Adulterio Te va A conducir A que El esposo No te perdone Y te mande A matar Te vas A morir Por una Pasión Pero quiero Que también Sepas Que si Te mueres Así Mateo Capítulo 5 Dice Que va Para el Infierno Yo sé Que ahí Le voy A poner A usted Un montón De preguntas Sé que Me voy A meter En conflictos Pero entonces Fíjese Que quiero Llevarlo Yo a que Vea Conmigo Porque Cuando Cuando vimos Las puertas Diga Conmigo Puertas Del infierno Entonces Vimos Que habían En el Desierto Porque Ahí Se tragaron A José A Coré Vimos Nosotros Como David En medio De la Batalla Hacía Puedo Entrar En agonía Y veo Ya que Hay portales Ahí De la Muerte Vemos Hermano Que Saúl Buscó Brujería Y eso Lo llevó Eso es Una puerta Hermano Para el Infierno Vimos Lo que Me llamó La atención Al estar Estudiando Esto Es Hermano De los Mares Que cosas Hay Ahí Escondidas En el Mar Y entonces Vemos Que Jonás Experimentó También Eso Vimos Como Job Y hasta Ezequiel Hablan De que Así Como A Coré Hermano La tierra Lo Llevó Directo Vemos Aquí Que También El mar Por medio De un Abismo Y es Que Como Que David Sabía Algo Ahorita Vamos A ir Con Las Consultas Ya Si Me Ayudan Con Las Preguntas Para Que Podamos Tener Tiempo Para Preguntar Y Que Dios Me Auxilie Para Las Respuestas Pero Fíjese Que Estaba Leyendo Yo Entonces Que Un Abismo Uno Dice Un Abismo No Pero Como Que David Conocía En Uno De Los Salmos Dice Que Un Abismo Llama Otro Abismo Como Que Hay Conexión Como Que Hay Camino De Conexión Y Ahora Yo Le Entiendo Que Son Diferentes Rutas Porque El Abismo Finalmente Aonde Te Va Llevar Es Al Infierno Y Job Decía Que Es Un Lugar Que No Tiene Cobertura El Apóstol Juan Hermano Nos Habló Ahí Del Río Éfrates Pero Lo Tremendo Es Que Jesús También Nos Habló Mire Que Cosa Es Hermano Que Hay Que Ponerle El Valor Que Tiene La Palabra De Jesús Dice Ahí Hermano Que Es Que Esto Nos Puede Llevar Al Mismo Infierno Ahora Déjeme Aquí Estoy Tratando De Buscar Solo Déjeme Buscárselo Aquí Ahorita En lo Que Se Ponen Ahí Las Consultas Mateo Capítulo 5 En el Verso Aquí Lo Tengo Verso 28 Búsquelo Usted En su Biblia Dice Pero Yo Digo Que Todo El Que Mire A Una Mujer Para Codiciarla Ya Adultero Con Ella En Donde En Su Corazón Por Tanto Si Tu Ojo Derecho Te Es Ocasión De Caer Sácalo Y Échalo De Ti Porque Es Mejor Para Ti Que Se Pierda Uno De Tus Miembros Y No Que Todo Tu Cuerpo Se Echado A Donde Al Infierno Quien Dijo Eso Jesús Bueno Entonces Yo No Sé Cuántas Puertas Contó Usted Pero Yo Creo Que Son Como Siete Puertas Las Que Encontramos Amén Y Amén A ver Cómo Vamos De Tiempo Gloria Al Señor A ver Cómo Vamos Perfecto Hoy Vamos Calidad De Tiempo A ver Cómo Vamos Ahí Para Las Consultas Bendiciones Pastor Si El Infierno Solo Es Un Lugar Intermedio Cuál Es El Lugar Final Y Cuántos Lugares Intermedios Hay El Que El Que El Infierno Sea Un Lugar Intermedio Es Obviamente Porque Si Vamos A Los Lugares Finales Solo Hay Dos Uno De Salvación Y Otro De Perdición El De Perdición Es El Lago De Fuego Ahí Van Echar Todo El Aves Ahí Van Echar Hermano El Infierno Van Echar Al Falso Profeta Van Echar Al Anticristo Todo Ese Final Es El Lago De Fuego Es Extinción Es Hermano Perdición Total Esa Es La Muerte Segunda Echar Al Lago De Fuego Es La Muerte Segunda Ahí Se Acabó Toda Oportunidad Ahí Se Acabó Toda La Maldad Ahí Termina Ese Es Un Lugar Final Ahora Un Lugar Intermedio La Tierra Aquí No Estamos Para Siempre La Tierra Al Final Es Un Lugar Intermedio Porque Aquí No Es El Lugar Final Nuestro Nuestro Lugar Final Es Cristo Jesús Él Es La Cabeza Nosotros El Cuerpo Donde Está El Señor Ahí Vamos A Estar A Ver Qué Más Tenemos Bendiciones Pastor Mi Mamá Fue A Donde Un Brujo Quiere Decir Que Yo Que Soy Su Hija Quedé Marcada También Con Su Iniquidad Cómo Puedo Hacer Para Romper Esa Cadena De Iniquidad Usted La Ha Roto Cuando Vino A Cristo Jesús Porque Él Es La Puerta Su Mamá Abrió Pero Usted Abrió Una Puerta Que Es Cristo Jesús Nuestro Señor Puerta De Salvación A Ver Qué Más Tenemos Bendiciones Pastor Mi Pregunta Es Pastor Participé De Una Liberación Quería Saber Si Uno Participa En Este Tipo De Acontecimientos Tiene Que Estar Limpio Quiere Decir Pastor Que No Tengo Puertas Abiertas Pastor Dios Me Lo Bendiga Creo Que Como En el Cuerpo Todos Tenemos Que Tener Nuestra Correcta Ubicación No Hay Que Tener Posición Hay Que Tener Ubicación Y Yo Creo Que Uno Lo Que Tiene Que Entender Hermano En Esto Es Que Si Dios Lo Llamó A Usted Para Estar En El Equipo De Liberación Pues Eso Es Su Trabajo Ese Es Su Trabajo Claro Para Ingresar A Eso Usted Tiene Esa Operación Tendrá Usted Que Limpiarse Porque Seguramente Se Contaminó Le Voy A Poner El Ejemplo Usted Es Como Un Médico Espiritual Usted Para Operar Como Entran Los Médicos A La Sala De Operaciones Hermanos Se Lavan Se Limpian Hermano Se Cubren Hermano El Rostro Un Gorrito Se Ponen Lentes Especiales Para Ver De Acuerdo La Operación Y Entonces Entran Hermano Y Empiezan A Operar A Quitar Lo Malo A Abren El Cuerpo Se Puede Haber Sangre Va Salpicar Esto Va Salpicar El Otro Hacen El Corte Tiran Lo Que No Sirve Hermano Ahora Le Siento Que Se Le Van A Gastar Hermano Porque Porque Eso Es lo De Ellos Tienen Que Estar Limpios Entran Limpios Y Durante El Trabajo De La Operación Que Están Realizando Se Ensucian Se Contaminan A Saber Que Sacaron De Esos Cuerpos Hermano Que Después Esos Cuerpos Quedan Calidad Y Hay Que Hay Que Darles Una Una Un Trato Postoperatorio Pero El Médico Después Esos Guantes Que Solos Tiran A La Basura Se Lavan Bien Se Bañan Y Se Vuelven A Ir Esa 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 Cuando Morimos A Donde Vamos Donde Esperamos El Juicio Por Favor Ayúdeme Que Me Siento Confundida Gracias Hombre No se Sienta Confundida Siéntase Confiada Porque Si usted Está En Cristo Es Es Que Es Otro Tema Pero Obviamente Tenemos Que Decir Algo Verdad Cuando Se Muere Un Cristiano Entonces Su Cuerpo Va Al Sepulcro Su Alma Mientras Llega El Día Del Arrebatamiento Su Alma Está En Un Lugar Que Se Paraíso Y Su Espíritu Donde Va Según Hebreos 12 22 23 Está Un Lugar Que Se llama La Jerusalén Donde Están Toda La Iglesia Los Primogénitos Donde Están Los Espíritus De Los Justos Hechos Ya Perfectos Los Espíritus Las Almas En El Paraíso Y Está Su Su Cuerpo Ahí Hermano En El En Sepulcro En El Día De La Resurrección Viene Su Espíritu Y Su Alma Y Le Dan Un Cuerpo Nuevo Para Estar Eternamente Con Espíritu Alma Y Cuerpo No Con Sangre No 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 Pero Espíritu Alma Y Un Cuerpo Hermano Similar Al Sin Iniquidad Que Opina De Ver Películas Que Contienen Magia Brujo Por Ejemplo Disney Y Su Mundo Mágico Yo Creo Que En Muchas De Las Cosas No Solo Esas Muchas Se Van A Muchas Pueden Traer Contaminación Y Es Que La Contaminación Llega De Acuerdo Hermano A La Conciencia Porque Hay Conciencias Que Son Fuertes Y Hay Conciencias Que Son Débiles Entonces Dice Que No Se Condena Con Lo Que Se Aprueba Él Para Su Misma Vida Bienaventural Que No Se Condena Con Lo Que Aprueba Entonces Para Algunos Espera La Caricatura Hermano Ni Picha Ni Cacha Ni Deja Batear Le Da Lo Mismo Pero Para Otro Deja Esas Películas A veces Hay Películas Que Son Contaminantes He Visto Gente Muchachos Que De Pronto Están Hermano Asediados Por Espíritus Inmundos Por Ver Cosas De Paranormales Porque Su Alma No Está Preparado Para Eso Entonces Solo Tenga Cuidado De No Aprobar Cosas Que Finalmente Le Pueden Pasar Factura Yo Diría Que Si Eso Le Va A Traer Problema Por Favor No Lo Vea Y No Lo Haga Para No Contaminarse Sigamos Bendiciones Y Él No Tuvo Otra Oportunidad Explíqueme Por Qué Y Cuál Es La Diferencia Por Eso Lo Vimos Lo Del Rico Lo Vamos A Ver En Otra Reunión Pero Por Lo Menos Vimos Que Lo Le Traté De Decir Es Este Es Un Caso En Alguien Al Que Dios Le Permitió Ir Y Regresar No A Todos Les Permiten Ir Y Regresar Yo Diría Hay una Persona En Guatemala A ver Si Me Recuerdo Y Fíjese Que Estuvo En Estado De Coma Con Respiración Artificial Durante Tres Meses Me Estaba Contando El Doctor Rodrigo Que Estuvo Con Nosotros Que Hoy Regresó A su País Allá Y Él Me Estaba Contando Verá Estábamos Estudiando Esto Juntos Y Él Me Contaba Que Ese Hombre Lo Dejaron Hermano Ahí Creo Que Entre Dos Y Tres Meses Y Entonces Dice Que La Mamá Llegaba A orar Todos Los Días Hermano Es Más Me Dijo Él En Estados Unidos Ya Lo Hubieran Desconectado Por Aunque Pero Yo Le Pregunté Y Por Que No Lo Desconectaron Porque En Nuestros País No Está Autorizado Hermano La Eutanasia Entonces Ahí Lo Hermano Si Su Cerebro Estaba Y Era Una Línea Hermano Plana No Había Nada Pero Un Día Hermano Llegó Y Entonces La Señora Vio Como Su Dedo Meñique Hermano Empezaba A moverse Y Entonces Salió Corriendo Mire Doctor El Doctor Le Dijo Son Reflejos Nada Más Señora Son Reflejos Nada Más No No Son Reflejos Y Ella Seguía Después Después De ese Dedo Meñique Empezó El Dedo Anular Y Entonces Empezó Y Ya Hermano El Médico Vio Que Ya Movía Los Dedos Ya Podía Hacer Señales Y Empezó A mover La Mano Ese Hombre Se Levantó Y Escribió Un Libro Todo Comenzó Moviendo Un Dedo Así Y Él Escribe Su Experiencia Que Fue A Lugar Y Lo Regresaron Ahora Ahí Me Pregunta Pastor Y Porque A Uno Si A Uno No Yo Lo Que Le Puedo Decir Nada Más Eso Es Soberanía De Dios Yo No Puedo Decirle Porque Este Si Pudo Aquel Era De Pueblo Aquel Era De Otro País Eso Se Llamo De Dios Eso Le Llamo Yo Que Era Una Corrección Por Ejemplo A Jonás Que Va Hasta Ya El Señor Le Pudo Haber Dicho Muy Tarde Jonás Muy Tarde Muy Tarde Así Que Ahora Piense Algo Cuántos Días Cuántas Horas Estuvo Jonás Estuvo 72 Horas Estuvo Tres Días Allá Y De Pronto Hermano Vuelve Otra Vez Esos Son Son Casos De Soberanía Que Se Lo Llevaron Ahí Él Conoció Por Eso Sabe Que Pienso Yo Siempre Usted Tal Vez Algunos Lo Habrán Oído Una Vez Leyendo Yo Dije Hermano Que Mensaje Llevaba Jonás Y Yo Siempre Pensé Que Aburrido El Mensaje De Jonás Que Terrible Que A mí Me Pongan A Dar El Mismo Mensaje Todos Los Días Imagínense Hermano El Mismo Mensaje Hermano El Viernes De Que Vamos A Predicar De Que En 40 Días San Pedro Será Destruido Y Yo Me Imaginaba Como Siempre Un Jonás A Hermano Displicente Estoy Aquí A la Fuerza Miren Dios Me Mandó En 40 Días Nínive Va A Ser Destruido Al Otro Día En 39 Días En 38 Días Pero Cuando Ya Leí Bien Dios Permitió Que Ese Que Andaba Huyendo De Su Presencia Que No Tenía Experiencia Con Dios De Nada Dios Permitió Que Él Fuera A Ver Que Había Infierno Abajo Entonces Imagina Cómo Salió Él Hermano Cómo Predicaba Jonás Hermano Se Jonás Predicaba Con Una Pasión Hermano Le Decía Saben Que Ninivitas Yo a Usted Los Odiaba Yo No Quería Ni Venir Con Usted Pero Dios Me Llevó A Lo Que Hay Después De La Muerte Si Uno No Se Prepara Y Si Ustedes No Se Preparan Es Mi Tarea Decirles Que Hay Un Infierno Yo Ya Fui Yo Ya Sé Cómo Es Eso Así Que Les Pido Que Se Arrepientan Solo Les Quedan 35 Días Solo Les Quedan 20 Días Arrepiéntanse Porque Ahí Abajo Hay Vida Mire Que Cosa Por Eso Sabe Que A A Uno Tremendo Pero Si Uno No Ha Pasado Ninguna Ninguna Experiencia Va a Ser Difícil Entonces Por Eso Me Preguntan De Jonás Y Yo Le Digo Era Un Plan De Dios Todo Sirvió Primero En Su Soberanía Porque Si Yo Pienso Digo Bueno Y No La Biblia Dice Que Está Determinado Que El Hombre Muere Una Vez Después del Juicio Me Voy a poner Abusivo Se Muere Vive Y Después Se Volvió A Morir Y Entonces Señor Entonces El Señor Me Va a Contestar Desde Cuando El Vaso Le Alega Al 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 Uno Si Yo Hago Las Leyes Yo Las Puedo Cambiar Y Yo No Soy Dios Para Decir Sí Para Decir No Cuando Yo Quiera Entonces Me Lo Deja Uno Calladito Es Soberanía Divina Bueno Sigamos Bendiciones Pastores Hasta Donde Es Cierto Que Una Persona Un Hombre Que No Está Circuncidado Acarrea Maldición No Y No Prospera Lo Vi Por Televisión Y Lo Dijo Un Rabino No Se Si Está En La Biblia Bendiciones Es Que El Pacto Hermano Había Una Señal Externa Para Ellos Para El Pueblo De Israel Entonces Yo Digo Y He Podido Entender Con Esa es Parte De Su Cultura Y De Su Enseñanza Y Sabe Que Ahora Que Estuvimos En Estas Cosas De Ir A Hospitales Había Un Perdóname Por Lo Que Le Voy A Decir Había Un Baño Y Entonces En El Baño Daba Entender Que El Que Era Circuncidado Orinaba De Esta Manera Y Que El Que No Tenía Que Hacer Algo Más Después Hermano Hacer Creo Que Echar Dos Veces El El Agua En El Baño Porque Era Un Hospital Hermano Que Era De Judíos Entonces La Circuncisión Era La Marca Física De Que Uno Tenía Un Pacto Con Dios Eso Está Calidad Y Lo Respetamos Para Ellos Pero Nosotros No Somos Judíos De Raza Y Aunque Lo Fuéramos Hemos Recibido A Cristo Seríamos Doblemente Dice Que No Es La Circuncisión Hecha De Manos No Es Quitar La Carne Hermano Del Cuerpo Si No Es Quitar La Carne Del Corazón Entonces Cuando Usted Le Digan Eso Dígale Si Pero La Circuncisión Que Nosotros Tenemos No Es Hecha De Mano De Hombre Es Hecha Con La Mano De Dios Y La Carne Que Nos Quitan Es En El Corazón Es Señoras Pastor Dos Preguntas Dice Soy Un Joven De 23 Años Y Soy Cinta Azul En Jiu Jitsu Brasileño Soy Un Joven Al Cual Le Gustan Mucho Las Artes Marciales Mi Pregunta Es Tendrá Este Hobby Repercusión En Mi Vida Cristiana Si Lo Tomas Como Deporte Seguramente No Que No Entres En La Mística De Ellos Es Una Cosa Pero Como Deporte Me Parece Que No Tiene Ningún Problema Y Dice La Segunda Cómo Puedo Encontrar Mi Comisión Existencial En Dios Eso Con El Tiempo Exponiéndose A La Palabra De Dios Y Cómo Sabe Uno Cuál Es El Don Dios No Te Va A Poner Algo Hermano Que No Te Gusta Hacer Terrible Que Alguien Pensó Que Era Pastor Y No Era Hermano Ha De Ser Pero 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 Una Cosa Terrible Cada Día De Culto Ay Hoy Me Toca Predicar Es Ser Horrible Pero El Que Vino Para Predicar Está Esperando Una Oportunidad Una Oportunidad Aún En La Escuela Alguien Sabe Algo Acerca Del Éxodo Que Dicen Yo 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 Se Da Porque Es Lo De Él Entonces Cómo Alguien Conoce Su Comisión Existencial Primero Por El Don De Dios Y Cómo Lo Conoces Tú Que Haces Algo Lo Haces Bien Y Te Gusta Hacerlo Entonces Así Va Uno Discerniendo Hermano Porque Por Ejemplo Yo Creo Que No Tengo Yo El Don Del Canto Hermano Yo Lo Intento Créame Lo Intento Pero Yo Sé Que Eso No Es Porque Mire Me Cuesta Hermano Mire Soy Destiempado Cuando Hablamos Con la Pastora Yo Le Digo Hermano Ni En El Mundo Mire Ni Fue Bueno En El Mundo Porque En Las Fiestas Hermano Mire Yo Sufría Porque Había Que Bailar Y Yo Decía Dios Aquí Por Lo Menos Me He El Elefante Uno Para Adelante Uno Para Atrás Pero En Aquellos Años Hermanos Setenta Los Que Son Cincuentenarios Hermano ¿Se recuerda Con su Pantalón Acampanado Hermano Y su Pastor Uno Dos Uno Dos Dios Mío Yo Iba A otra Cosa Iba En Las Fiencias Yo ¿Sabe Que Sabía Yo? No Era Para Mí Eso Terrible Entonces Eso No Imagínese Mi Don Es Cantar Ay Dios Hermano Creo Que Ni Ni Nos Que Me Va Aguantar Ni Mi Mamá Vendría Al Culto Hermano Entonces Su Don Es Algo Que Usted Hace Para La Obra De Dios Lo Hace Bien Y Lo Disfruta Por Ahí Va A Su Comisión Por Ahí Va Servano Satanás A Esas Alturas Está Allá En El Segundo Cielo A Él Lo Van A Lanzar Aquí A La Tierra En Medio De La Gran Tribulación De La Tierra Lo Van A Tirar Allá Al Abismo Ahora Usted Ya Sabe Lo Él No Está En El Infierno Esas Son Cosas Que La Gente Dice Pero No Está Ahí En El Infierno Es Más No Lo Veo Que Pase Por El Infierno Lo Van Agarrar Va A Perder Y De Ahí Lo Tiran Al Lago De Fuego Tiran A Satanás Al Lago De Fuego Al Falso Profeta Y Al Anticristo Dice La Biblia Que Los Tres Al Lago De Fuego Pero Satanás En El Infierno Búsquen Usted La Biblia No Aparece Es el Lugar De Las Almas Perdidas Hermano Ahí Va Claro Sufrimiento Desde Ahora Si Claro Pero Hay Un Pasaje Que Dice Que Hay Que Temer Al Que Puede Destruir Tu Alma A Ver Si Si Alguien Me Me Ayuda A Ver Si Lo Logro Encontrar Si Quieren Denme La Otra Pregunta Pero Quiero Buscar Ese Texto Está En El Nuevo Testamento Dice Que No temas Al Que Puede Matar Tu Cuerpo Si No Teme Más Aquel Que Puede Destruir Creo Que Dice Destruir Tu Cuerpo Y Tu Alma Algo Así A ver Si Lo Voy A En El Infierno Mateo 10 18 10 28 No Me Grite No seas Ingrato Estamos Aquí No se Preocupe No se Preocupe Estamos En Casa No se Preocupe Hay Algunos Que Traemos Eso Hermano De Que Aunque Uno Quiera Ser Serio Dice Aquí Gracias Hermano Mateo 10 18 Mateo 10 28 No Temáis A Los Que Matan El Cuerpo Pero No Pueden Matar El Alma Más Bien Temed Aquel Que Puede Destruir Tanto El Alma Como El Cuerpo En Donde En El Infierno Eso No es Hermano Es el Que Puede Mandarte Al Infierno No Es Satanás Ahí Está Hablando Del Señor No Es Satanás El Que Puede Mandarte Al Infierno La Puerta Salvación Está Para Que Uno La Puede Elegir Entonces Dice Que Hay que Temer Que Si Finalmente Te Vas Al Infierno Sigamos Con Esto Primero Bendiciones Padre Tengo Un Problema De Muerte El Domingo Ayuné Y el Lunes Me Amenazaron Diciendo Que Me Iban A Matar Por El Simple Hecho De Hacer Mi Trabajo Yo Deseo Con Todo Mi Perdón Mi Corazón Orar Así Como Oró David En Contra De Mis Enemigos Es Malo Orar Así Es Que Lo Leímos Está En Salmo 35 Entonces Alguien Me Dijo Pastor Y Por Que David Dice Que El Ángel De Jehová Los Acose Pero Él Dice Ahí Los Que Están Contra Mi Vida Sin Yo Haberle Dado Motivo Yo No Les Dado Motivo Y Me Quieren Hacer Daño Entonces Que El Ángel De Jehová Por Eso dice levántate Jehová Y Se Han Esparcido Mis Enemigos Pero Porque Los Enemigos Lo Estaban Hermano Atacando Sin Él Estar Provocando A Nadie Ahora Yo Quiero Que Tú Seas Una Persona Muy Sabia Tú Tienes Que Entender Y Hermano Hay Que Tengo Que También Ser Sabio En Lo Que Voy A Decir Pero Por Ejemplo Hay Lugares Hermano En Nuestro País En Otros Países Donde Por Ejemplo No Pagan La Luz Y Entonces Tienen Que Llegar A Cortar La Luz Y Cuando Vas A Cortar La Luz Te Dice Alguien Aquí Cuidado Corta La Luz Que Vas A Hacer En El Nombre El Señor La Voy A Cortar La Corta Si Una vez Te Recibe Allá San Pedro Hermano Entonces Tienes Que Decir Está Bien No Se Preocupen Jefe Trate De Hacer Mi Trabajo Pero Pero Sabe Que Hacía El Cielo Sabes Que José Vete De Ahí Porque Le Quieren Hacer Mal Al Niño Yo Siempre Hermano Me Ponía A Pensar Porque No Dijo Dios Quédate Ahí José Yo Voy A Mandar Ángeles Para Que Estén Contigo Hermano Mire A Veces No Solo Hay Que Tomar Los Sentidos Espirituales Que Son Hermosos Hay Que Tomarlos Pero Antes De Tomar Eso No Se Olvide Del Sentido Común El Sentido Común Es El Más Común De Los Sentidos Hay Que Tomarlos Hermano A Veces Queremos Que Mañana 24 Salgo Con El Pie Derecho O Con El Pío Izquierdo Es Sentido Común Usted Tiene Que Saber Si Va A Ir O No Va Ir Imagínese Ay Papa Vámonos Ahorita A la Playa Que Hora Enemigo Vamos A Romper Tinieblas No Hay Necesidad De Orar Mijito Ahorita No es Hora De Salir Cuando Sea Hora De Salir Vamos A Caminar Hay Lugares Donde Uno Va Que Mejor Uno Se Queda A dormir Y Regresa Al Otro Día Hay Pastor Que Cobardes Ustedes Y Por Que No Vienen Sentido Común Sentido Miren Lo En La Biblia Con José José Dijo Que De Pronto Iba A Regresar Vio Que Había Problema Y Se Fue Para Otro Lugar Mira El Sentido Común La Biblia Dice El Entendido Mira El Peligro Pero Sabe Que Dicen Algunos El Entendido Mira El Peligro Y Espera La Profecía Y Que Venga Un Ángel No 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 El Entendido Mira El Peligro Y Se Aleja Bendiciones Pastor Mi Esposo Fue Me Fue Infiel Hace Seis Meses Y Hace Una Semana Me Corrió Con Mi Niña De La Casa Además Estoy Embarazada Y Tuve Que Irme A Donde Mi Mamá Yo Lo Amo Y No Se Si Regresar A Mi Hogar Y Pelear Mi Batalla Lo Más Cardiaco Es Que Mi Suegro Es Pastor Y Él Le Dice Y Le Aconsejó Que Si Ya No Me Amas Mejor Se Divorce Ahí Es Cuando Metemos Nuestros Sentimientos Hermano Un Pastor Le Tendrá Que Decir Yo Te Amo Hijito Y Vienes De Mi Genética Pero Antes Que Amarte A Ti Amo A Dios Y Creo Que Estás Mal Y De Corregir Uno Hermano Peor Si uno Es Papá Hermano Y Pastor Tiene Que Diferenciar Las Dos Cosas Pero Entonces Hoy Hablábamos Por lo Que Por Este Caso Voy A Decir Varias Cosas Primero Él Seguramente Que Comenzó Viendo Alguien Y Mire Empezó A Caminar Y Empieza A Bajar Con El Adulterio Entonces Desde El Hasta La Última Grada Es Más Si Se Muere Así No Yo Hermano Por Favor Otro Día Mire Usted Léalo Y Pídele A Dios Ahí Cómo Cómo Está La Cosa Porque Dice Que El Que Adultera Ahí Al Final Si Él Se Muriera Ahora Se Va El Infierno Otro Día Le Digo Que Si Se Va Salvar O No Otro Día Le Digo Cómo Pero Yo Digo Está Ahí A Un Peldaño Ahora A Ella Usted No Se Tiene Que Ir De Su Casa Si Alguien Se Tendrá Que Ir De Su Casa Es Él No Usted Ya Se Imagina Él Comete La Falta Y Ahora La Saca De La Casa Usted Es En La Casa Suya Usted Como Dama Y Señora La Casa Que Dese ahí Si Él Se Quiera Usted Trate De Hacerlo En Paz Mira Voy A Regresar Porque Es Mi Casa Aquí No Ven Entonces Cuando No Se Puede Uno Solucionar Cualquier Tipo De Problema No Solo Estos Cuando Uno No Logra Solucionar Un Problema Con Las Leyes De Dios Entonces Hay Que Ir A Las Leyes De Los Hombres Por Eso sabe Que Dice En la Biblia En Corintios Que Pablo Si Aquí No No Quieren Solucionarlo Entonces Que Le Toca A Uno A A Quiere Aquí Venir Con Los Ancianos A Un Arbitraje Para Ver Que De Hacer No No Quiere Bueno Entonces Si Vayan Con La Ley Del Hombre Y Tendrán Que Ir Para Allá Si Él No Quiere Sujetarse A Las Leyes De Dios Entonces Tendrá Que Sujetarse A Las De Del Hombre Sigamos Hay Varias Consultas Con Respecto A Lo Que Pasa Al Tener Ancestros Que Visitan Brujos Y Hay Otras Personas Que Quieren Que Expliques Si Ellos Visitaron Brujos Antes De Ser Cristianos Si Se Les Va Perdonar O No Se Va Perdonar Entonces Primero Hermano El Pecado Puede Ser Espantosamente Grande El Pecado Que Usted Quiera Pero Nunca Más Grande Que La Sangre De Cristo El Pecado Pudo Haber Sido Lo Peor Pero Hermano Cuando El Pecado Aumentó Sobreabundó La Gracia Sabe Yo Tengo Un Dicho Ahí Que Una Vez Predicando Se Me Dije Así Debe De Ser Dice Hermano Yo Digo Mire No Hay Pecado Que Dios No Pueda Perdonar El Único Que Dios No Perdona ¿Cuál Es? Misericordia Proverbios 28 13 Entonces Herencia Si pero Ya lo vimos La genética El sacrificio De Cristo Le quita Ahora usted Deberá Decir Sé Que Traigo Esa Genética Usted Tendrá Que Tomar Una Labor De Intercesión Y Decir Padre Te Pido Perdón Por Mi Familia Que Ni Te Conocen Ni Saben Ni Entienden Pero Yo Ya sé Las De Cristo Entonces Para Los Que Están Preguntando Hermano Fue Una Iniquidad Si pero Usted La Puede Cortar En Cristo Hoy O sea Hay Solución A Todos Los Problemas En Cristo Jesús Sigamos Bendiciones Pastor Si alguien Es bautizado Y Acepta Al Señor Sin embargo No Lleva Una Vida Consagrada Y Vive En Pecado Igual Es Salvo Siendo Sabiendo Que Ya Recibió A Cristo Hay Que Pensar Bien Esto Le voy A Decir Por Qué Porque Sólo Él Y Dios Saben Si Nació De Nuevo No Pablo Sabe Que Dice Examinémonos En Fe No Vaya A Ser Que Hermano Que Algunos Piensen Que Nacieron De Nuevo Y No Han Nacido Que Algunos Piensan Que Entraron Por La Puerta Estrecha Y Que Si Entraron Por La Puerta Amplia Entonces Lo Que Hay Que Saber Es Si Hay Hermano Cómo Saber Si Uno Nacido De Nuevo No Romanos 8 16 El Mismo Espíritu Da Testimón A Nuestro Espíritu De Que Somos Hijo De Dios El Que Es Hijo De Dios Cuando Peca Le Tiene Que Doler El Corazón Hermano Aunque Delante La Gente Este Feliz Así Que Bueno Hasta Malas Palabras Dijo Pero Cuando Está Solo En Su Casa Pero Porque Estoy Así Hermano Si Usted Le Está Pasando Eso Usted Si Nació De Nuevo Porque A Usted Le Duele Haber Pecado Ahora Hay Momentos Como El Hijo Pródigo Que Uno Se Vuelve Un Hijo De Desobediencia Diga Conmigo Hijo A Ver Cuántos Somos Padres De Familia Sus Hijos Todos Los Días En Caso Verdad Que No Y Peor Chiquititos Hermano A Dormir Papito No Quiero Papito Ya Es Tarde No Quiero O Si No A Las Dos De La Mañana Dulce 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 Entonces Que Hace Usted Hermano Usted Primero Lo Quiere Llevar Está Llorando Haciendo Un Escándalo Cuando Ya Le Ven Que Se Va A Sacar La Faja Ya Se Calman Y Se Van A Dormir Entonces Los Hijos De Desobediencia Son Hijos Pero Están En Desobediencia El Pródigo Se Fue Pero Dice La Biblia Y Volviendo En Si Dijo Volveré A La Casa De Mi Padre He Pecado Contra El Cielo Y Contra Él Entonces Se Arrepintió Quiere Decir Que Estaba En Un Momento Como En Una pesadilla Uno Puede Estar En Un Momento Como Pródigo Sabrá Allá Afuera Y Le Aseguro Óigame Con Los Circuncidados Que Más De Algún Pródigo Hijo De Dios En Desobediencia Ya Estas Alturas Anda Como De Lado Ya Yo Tenía Un Hermano Ya Está Con El Señor Yo Tenía Un Hermano Que Que Padecía De Eso Era Hermano En Cristo Y Ya Hermano Cuando Tropezaba Sentía La Soledad Y Todo Se Echaba Sus Traguitos Y Sabe Que Lo Terrible Que Me Iba A Ver Como Te Quiero Germán Como Te Quiero Dios Santo Hermano Claro Después Hermano Lo Miraba Llorando Señor Perdona Peleó Toda Su Vida Contra Eso Era Hijo No Era Hijo Para Mí Era Hijo Pero Tenía Cadenas Ataduras Que Que Él No Puso Para Poder Soltarse Esta Vida Hermano Hay ataduras De muerte Ataduras Del diablo Hay otro Cualquier Tipo De Ataduras Pero Finalmente El Que Es Hijo Va A Volver Si No Vuelve Creo Que Nunca Lo Fue Así Es Hermano El Que Tal Vez Hermanos Danzó Predicó Y Nunca Volvió Usted Al Final De La Historia Uno Va A Saber Si Es O No Miren Nos Vamos A Llevar Sorpresas Hermano Cuando lleguemos Al cielo Va Decir Usted Aquí Hermano Y Sabe Que Lo Terrible Que Le va Decir Y Usted También Aquí Y Sabe Que También Nos Va A Pasar Miren Y Aquel No Ese Era Falso Pero Si Se Cantaba Predicaba Se Llegaba De Traje Gris A Dios Reprenda Al Diablo Pero Sigamos Para Que No Se Me Duerma A Ver Que Más Hay Bendiciones Pastor Tendrán Una Segunda Oportunidad Los Que Se Queden A La Gran Tribulación Claro Pero Ahí Va A Ser Entregando Su Vida Ahí Lo Van A Perseguir Lo Van A Matar Dice Que En Ese Tiempo Van A Decapitar Sigamos Bendiciones Pastor Las Sirenas Serán Algunas De Las Creaciones Que Están En Las Cárceles Del Mal Fíjense Que No De Verdad Está Podrán Ser Tradiciones Y Todo Pero La Biblia Félix Torres Samad Menciona Sirenas Esa Biblia Esa Biblia Como Son Seres Híbridos Puede Ser Pero Que Estén Ahí Que Hermano Y Que Puedan Aparecer Por Ahí Porque A veces Las Han Sacado Verdad Y Como Fotos Son Preparadas Si No Ya Solo Falta Que Me Digan Que Tuvimos Un Sirenito Conto Al Cosas Son Ciertas Sabe Que Aparece En La Biblia O Los Centauros Seres Híbridos Génesis Capítulo 6 Ahí Hubo Mucho Trastoque Hermano De Genética Espiritual Y Genética Física También Sigamos Bendiciones Pastor Este es De un Niño De Nueve Años Y Quiere Saber Por Que Hay Puertas Malas Y Hay Puertas Buenas Porque Hay Luz Y Hay Tinieblas Porque No Todos Los Seres Creados Quisieron Estar Con Dios Y Formaron Su Própio Reino La Primera Rebelión La Hicieron Allá Entonces Ahora Es Una Pugna Que Para Nosotros Uno Dice Cuánto Tiempo Ha Pasado Pero Para Dios No Vive En El Tiempo Nuestro Él Vive En Eternidad No Tiene Tiempo Entonces Como Hay Tinieblas Hay Luz Hay Luz Hay Tinieblas Es El Choque Que Te Quedes Con Mateo 16 18 Que Las Puertas Del Infierno No Prevalecerán Contra La Iglesia De Cristo Jesús Nuestro Señor Démosle Palmas Fuertes A Nuestro Señor Jesús Vamos A correr Porque El Tiempo Nos Avanza Bendiciones Pastor Mi Pregunta Es Cuando Comencé En El Camino Del Señor No Me Gustaban Las Alabanzas De Adoración Pues Me Parecían Aburridas Así Que Ya Ha Pasado Algo De Tiempo Y Me Me Llena Mucho Mi Corazón Y Hasta Cuando Estoy En Mi Trabajo Las Escucho Me Hacen Llorar Si Estoy En La Pila Lavando Ropa También Me Pongo A cantar Alabanzas De Adoración Y Termino Llorando Que Me Está Pasando Le Está Pasando Que Cada Día Se No Le Gustaba Porque Usted Tenía Como Un Sarro En Su Alma Como Todos Nosotros De Las Canciones Del Mundo Pero Conforme Empezó A Venir El Agua Del Señor Es Como Meter Una Tapadera De Un Tintero Póngala Usted Ahí Abra La Llave De Agua Y Como Va A salir El Agua Al principio Negra Pero Usted Déjelo Ahí Gris Déjelo Ahí Cristalina Y Blanca Ya La Limpió Entonces Ahora Entra La Presencia Del Señor Con La Música De Él Y Ya Está Limpio Ya Sale Entonces Ya Su Alma Ya Le Quitaron Ese Sarro Que Traíamos Del Mundo Por Eso Que Es La Bendición De Que La Música Hermano Es Nosotros Somos Seres Musicales Pero Nos Trabajaron Mucho Antes Metiéndonos Música Que Solo Llegaba Al Alma A medida Que Hagamos Eso Nuestra Nuestra Fe Nuestra Mente Nuestra Alma Se Va A Seguir Limpiando Últimas Dos Consultas 9 Con 12 Bendiciones Pastor Que Opina Cerca De Los Testimonios De Gente Que Fue Al Infierno Y Que De Ahí Ven Gente Famosa Incluso Le Piden Al Señor Jesús Que Lo Saque De Ahí Es Que Eso No sé Quién Fue A Ver Hermano Allá Y Que Vio Michael Jackson Hermano Solo Falta Que Lo Haya Visto Si Caminar Para Atrás Yo Creo Que Perdió Toda La Credibilidad Eso Cuando Van Para Allá Cuando Van Para Allá Hermano Y Colisionan Con La Palabra Escrita Fíjese Que Alguien Dijo Yo Quería Verlo Pero Cuando Me Dijeron Que Tenía Ya Ni Quise Ver El Testimonio Porque Dice Que Bajó Hermano Al Infierno Y Que Había Una Puerta Que Decía Aquí Están Los Que No Diezman Me Pareció Muy Manipulador Me Parece Muy Bajo La Manera De Tratar De 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 Decirle A La Gente Que Diezme Mejor Que Le Enseñen Mejor Exponer La Palabra De Lo Que Son Las Ofrendas Los Diezmos Y Que El Espíritu Santo Trabaje En Cada Uno En Lugar De Ponerle Miedo La Última Revelación Es El Que No Diezme Se Va Al Infierno En Que Sita Está Primera De Germán Capítulo 3 Verso 2 No 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 Mejor La Palabra Escrita Al Cielo O Al Infierno Lo Único Que Uno Tiene Que Saber Es La Sangre De Cristo El El Que Recibe A Cristo Y Nace De Nuevo Hermano Tiene Su Salvación Eterna Entonces Esos Viajes Que Van Y Vienen Si Colisionan Con La Palabra Escrita O Quieren Manipular No No Les Tengo Yo Atención La Última Consulta Bendiciones Pastor Se Puede Bautizar Sin Pasar Por Corderitos A Los Llamados Niños Especiales Ya Que Ellos No Entienden Las Enseñanzas Claro Si Es Un Niño Especial Yo Creo Que Entonces Usted Como Padre Tiene La Autoridad Según Primera De Corintios Capítulo 7 Verso 14 No Hay Ningún Problema Hable Con El Anciano El Anciano Habla Conmigo Llámeme A mí Dígame Quién Es Y Con Gusto Lo Vamos A Bautizar Porque Usted Tiene Que Tomar Las Solo Que No Me Iban a decir Algo Ya Te Cortaron Hay Muchas Preguntas Que Ellos Aprovechan A Hacer Pero Que No Son Del Tema Entonces Si Yo Prefiero En Estas Que Nos Dediquemos Al Tema Y Tal Vez Si Gustan Me Me Van Amacenando Y Tal Vez En Los Programas De Contacto Apostólico Tal Vez Un Día No Hago Por Teléfono Sino Las Trato De Contestar Para Atender Lo Que A mí Me Toca Primero Más Que A los De Afuera Atender A Ustedes Vamos A orar Pero Sabe Cuál Es La oración Primero Lo Que Le Dije Al Nino Al Final Que Hoy Aprendimos Que Hay Puertas Del Infierno Pero Sepa Usted No Prevalecen Contra La Iglesia Y Por Otro Lado Que Usted Sepa Y Darle Familias Tú Los Bendigas Grandemente Te Pido Dios Mío Que Lo Lleves Con Paz Que Lo Lleves Con Bendición Te Pido Señor Que Desde Ya Todo Contra Ataca El Enemigo Se Quitado Que Vayamos De Regreso A Nuestra Casa Con Paz Con Bendición Guárdanos Señor En Creo Que Hay un accidente Así que Paz Paz Paz